Música Música ¿Se considera hacer spoiler decir esta película es una mierda? A ver, yo respeto el séptimo arte, ¿vale? Lo has demostrado muy bien Y defiendo Que haya películas Que se ganen el hecho De ser fascinantes Aunque no funcionen de forma ortodoxa Respecto a las expectativas del público O sea, por ejemplo, que le guste Es a lo que te refieres Yo creo que la sesión En la que he estado ahí entregadísimo La he visto muy viva He visto que el público He visto que el público estaba muy cerca de la película Quizás su pesar Pero he sentido que cada fotograma Era juzgado Lo cual demuestra que el espectador Tiene una actitud activa Crítica ante la película ¿Quieres decir que esta película Despierta la actitud crítica de una persona? ¿Crítica o hater? No sé muy bien Has dicho algo en Twitter Que es rotundamente cierto Que se aprengue tanto de las películas malas Es brutal Yo me sigo a mí mismo nada más Imagínate ¿Qué he dicho? ¿Qué he dicho? No, dijiste que de las películas malas Se aprende como de las buenas Igual que con las personas Eso es Sí A veces más A veces más Exactamente A veces más Creo que hay películas Que pueden merecer nuestro desprecio Porque exhiben desinterés Hacia lo que están contando Y hacia el público Pero creo que este no es el caso Creo que esta es una película Que exhibe una mezcla desequilibrada Llena de grumos Entre obsesión y desinterés O sea, hay cosas que claramente No funcionan por descuido Pero hay cosas que funcionan de una manera arrebatada A un nivel al que las demás películas no funcionan Necesito que me desarrolles un poquito esto Porque a lo mejor en tu cabeza está muy ordenado Por ejemplo Cuando tú haces una película Hay una propuesta que te hacen Es que alguien haga la banda sonora Entonces un especialista en escribir música para películas Tirando de una orquesta Compone una serie de piezas Que se adaptan milimétricamente al montaje propuesto O al estilo Morricone Son piezas grabadas de antemano Que potencialmente pueden ayudar a la narración A complementar la narración No solamente subrayarla Es un trabajo muy técnico, muy delicado Y además las bandas sonoras Se prestan a ser editadas Para que en función de las necesidades de la secuencia La intensidad de la composición Suba o baja Digamos que una banda sonora Que tú coloques el trozo de música En el momento de la emoción que necesitas por la escena Una banda sonora no es un bloque de granito Sino que es algo que puedes modular Hay pistas que puedes eliminar Pistas que puedes subir Y en este caso el productor Dino de Laurentiis Le dijo a Stephen King ¿Quién puede hacer la banda sonora? Y dijo Stephen King ACDC Pero ojo Hay gente que sin haber visto la película Da por hecho que la película tiene canciones de ACDC Y no es así Toda la banda sonora Son riffs de ACDC Sí señor Que se grabaron para esta película Cada vez que alguien se ha atropellado Se oye Con un bajo Con un bajo grabado por ACDC O sea son Son tochos De hecho es de las pocas cosas de ACDC Que no están editadas Y que son una joya buscadísima Encontrar esas grabaciones Que se hicieron específicamente para la película No hablamos de las canciones Las canciones Sí Una de ellas Who Made Who Que es una obra maestra Que sacaron la canción Maravillosa Ilustrando el que Bajo cierto punto de vista Puede ser el mejor comienzo De la historia del cine ¿Vale? Un puente elevadizo Bajo cierto punto de vista Te abre a todo Un puente elevadizo Bajo cierto punto de vista Aquí hay tres de los tíos Más buenos del mundo Pero escucha Escucha Un puente elevadizo ¿Vale? Un puente elevadizo Se revela contra la raza humana Digamos que la circulación Está permitida Y de repente Se abren dos Y la fatalidad Nos lleva a que En uno de los extremos En uno de los puntos álgidos Haya Un camión de sandías Un camión de sandías ¿Vale? Magnífico 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 O sea Ponle un pero a eso Ponle un pero Al tío que ha diseñado Esa escena Te voy a decir una cosa Nacho ha hablado de una cosa Súper importante Súper importante Y es la entrega Y está muy claro Que Stephen King Estaba muy entregado A dirigir Escribir Y en general Hacer esta película Y además No solo eso Sino que es que yo me lo imagino Terminando la película Poniéndose la primera vez En la sala de montaje Después El primer visionado Cogiendo una copa Y haciendo Que bien me ha quedado Que bueno lo de las sandías Lamentablemente Lo he petado Pasados dos años Se le ha confesado Sus impresiones Respecto a esta película Vamos a ver Cual es la actitud De Stephen King Cuando hace la peli Y luego O sea yo sé que Cuando le han preguntado Por qué no has vuelto A dirigir cine Su respuesta es Pero no has visto Máximo un overdrive Quiero decir Que él a lo mejor Si ha llegado un momento Que se ha dado cuenta ¿Vale? Bueno Hay muchos directores De cine Hay muchos directores De cine Que pinchan Con su primera película Y lo siguen intentando ¿No? Y a veces Pese al fracaso inicial Consiguen tener un carrerón Aquí estás tú Pero 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 Oye Conmigo ¿Cómo te pasas? ¿No? Pero mira Es que el último Cinemascopazo que vi Era el de El trupe revertido Tiras el culo cerradísimo Claro, claro No Es Verdad Si vas a ser El único invitado Que consienta Que Juan le vacile Perdóname Pero Te hago fijo O sea Inmediatamente Vale, vale, vale ¿Sabes? No Que hay muchos directores Que pinchan Y aún así siguen Pero me imagino Que a Stephen King Viendo que su primera película Es un fracaso rotundo De crítica y público Y dice ¿Y ahora qué hago? Pero qué demonios Soy Stephen King Claro O sea Ahora qué hago Pues me escribo Siete libros esta tarde Él en su En su En su biografía En su autobiografía Mientras escribo El tío habla de esta De esta película Y dice que Que Él rodó esta película Para Dino de Laurentiis En Carolina del Norte En el mismo estudio En el que el mismo productor Estaba Llevando adelante El rodaje de Terciopel azul De David Lynch Y Stephen King Cuenta Él cuenta Cuenta él mismo Que tiene un recuerdo Muy vivo De los descansos De rodaje La parada para bocadillo De él darse un paseo Con David Lynch Y tener una conversación Pues acerca de las inseguridades Del uno o del otro Entre genios De cositas ¿Tú te imaginas Doblar una esquina Y toparte con Stephen King Y David Lynch Hablando acerca de De sus rodajes? Y David Lynch Diciendo yo Yo lo de las sandías Ojalá se me hubiera ocurrido a mí Ojalá Y es el propio Stephen King El que dice El que dice Ahí estábamos David Lynch y yo Pues conversando De nuestras De nuestras penas Y él Él haría esa Pequeña obra maestra Que es Terciopel azul Y mientras tanto Yo hice esa puta mierda Que es Maximum Overdrive Ay pero Pero a ver Vamos poco a poco Porque para explicar un poco Perdona Juan Que ubiquemos un poco A la gente que no ha visto Esta película Y que yo creo que Se va a tirar Hacia ella Enloquecido En cuanto vaya al programa Como si fueran Stephen King Yo la recomiendo Yo la sigo recomendando La película empieza Con unos Con unos títulos En los que se anuncian A ver si me he enterado bien Que un Un cometa Ha Ha Cogido la órbita De la Tierra No La Tierra está atrapada En la órbita de un cometa Exactamente lo que he dicho Y Y entonces A partir de ahí Empiezan a pasar cosas raras Con las máquinas Lo primero es que vemos Un letrero luminoso De un banco Que pasa de De anunciar la temperatura Y Si la hora Aparece la hora La temperatura Fuck you Fuck you Fuck you Hombre por otro lado Es más honesto también Exactamente sí Y es más honesto aún Que el que aparece en esa escena Es el propio Stephen King Sí sí Diciendo Me están llamando cabrón O me están llamando asshole Bueno la traducción más precisa De asshole es gilipollas Gilipollas sí Una cosa que hemos Que hemos establecido Por cierto Una de las barrabasadas Del doblaje de esta película Que Ya hablaremos también Nosotros la hemos visto En versión original Es que traducen asshole Como maricón Directamente Dice el doblaje de la época Ojo del culo Pues lo tengo hecho ¿Sabes? El doblaje del 86 ¿No? Sería este Pero bueno Ahí aparece Stephen King Ahí aparece Stephen King Diciendo Se están riendo de mí Me están insultando Tal no sé qué Y hablándole a su mujer Tabita Que estaba esperando en el coche A su mujer Tabita Eso es Y ahí empieza Bueno La escena de las sandías Que yo creo que Bueno Hay que verla con una reverencia ¿No? Porque la escena Si te acuerdas Tú seguro que te has fijado En cada uno de los planos Hay una especie de barrido Sobre los dos Primero sobre los coches Y luego sobre los dos Supuestamente encargados De levantar el puente Uno de ellos Se está sacando un moco Mientras juegan a las cartas Y eso acaba Ese barrido acaba En el puente de mando Y entonces cuando vemos Por primera vez Como se van activando Los botones De manera mágica Bueno, mágica Porque lógicamente Si un cometa Coge la Es que al final Son dos más dos El comienzo De ese de mal Dorson Wells está bien Pero tío Pero claro Pero luego descubres Porque Porque bueno O sea tampoco Puedes hacer spoiler De una película Que en general No tiene En esta vamos a tener Menos cuidadito A lo mejor ¿Vale? No tiene argumento alguno No En realidad No era Oye tampoco tenía argumento El perro andaluz De Buñuel Y ahí está Ah ojo Espera Ojo Que también estamos ahí David Lynch El perro andaluz Estamos un poco En el surrealismo Sin duda Nos ponemos y lo sacamos No pero ahora Ahora en serio Es que no Que habían cogido Personalidad propia Porque los alienígenas Estaban manipulando A todas las máquinas De la humanidad Eso lo sabemos después Eso lo dice Emilio Estevez En una elucubración Que hace Sí pero luego En una noche muy loca La última cartela La última cartela Que tú estás viendo Antes de irnos ya A los títulos de créditos finales Dicen Que un satélite ruso Que casualmente Tenía misiles nucleares Y un cañón láser Un cañón láser Casualmente Abate a un objeto volador No identificado En la órbita de la Tierra Y entonces ya Cuando se va el cometa Ya las máquinas Recuperan Puede que esa sea La cartela final explicativa Que te deja más confuso Claro No se me ocurre Otra cartela final En la historia del cine En la que te queden Las cosas menos claras Que antes de verla Pero voy más allá Nacho Mientras estáis viendo Esa cartela Se escucha una conversación Que yo he creído Pensar que es De los extraterrestres En que dicen Ay que mareo Que nos estamos cayendo Creo que voy a vomitar Y creo que es Los extraterrestres Hablando De que como La nave rusa Les ha destruido con el cañón Se van a morir Y están cayendo a la Tierra Esa es la novia La novia de estos Los dos novios Que son recién casados Que son feos Como su puñetera madre Los dos macho Pero dices tú Menos mal que os habéis encontrado Uno al otro Porque otra opción no había Y entonces Es ella la que está hablando Además no ha reconocido la voz Si la tienes aquí metida El Twitter izquierdo De casa Me estaba reventando Pues ya te mostré yo ya ¿Cómo estaba? El mejor cine es el que germina En tu cabeza Claro ¿Sabes no? Las películas mediocre Son las que empiezan Y acaban en la pantalla Pero hay películas mágicas Como esta Que no dejan de brotar No, no, no Ahora mismo creo que hay más guión aquí Entre vosotros dos Que el que hay realmente en la película Que el que escribió Stephen King Bueno Eso es verdad Y me pasa Mira, eso me pasa contigo Porque yo veo Y no es Fíjate Yo veo extraterrestre No se nos ha levantado Ni un invitado nunca ¿Vale? Dame tiempo Yo veo extraterrestre Y termino de ver la película Y tengo muchas más preguntas Que cuando empecé Y eso es muy bonito Así que, fíjate Eso que te llevas Ah, que era un elogio Esto, esto Coño, pero es un elogio Era un elogio Era un elogio Era un elogio muy bonito Oye, un elogio Comparándote Poniendo extraterrestre Al mismo nivel Que esta película Que acabamos de ver Que más en un overdrive Porque las dos germinan En la cabeza Yo tengo mi referencia Si queréis que le haga No, y fijaos Una referencia Que yo he pillado Porque esta película También es muy influyente Ojo, eh Sí, sí, bueno Habéis visto El amanecer de los muertos La versión de Zack Snyder El final La chalupa Claro, aparte que toda la historia En general Hace mucha referencia a esta Como en su día Esta hacía a Zombie 2 O como se llamase La segunda parte De la de Romero Bueno, no está tan lejos Me corriges tú Pero sí que no está tan lejos En el espíritu De extraterrestre En cuanto a Ahí fuera hay una amenaza Y no podemos salir de aquí Porque la amenaza Nos impide, ¿no? Eso es Río Bravo Eso es extraterrestre Eso es la niebla Del propio Stephen King Pero hay un problema Al respecto La película está basada En un cuento De Stephen King Que podéis encontrar En la recopilación El umbral de la noche Exacto Es un cuento Que creo que es brillante En su abstracción Plantea una cosa Muy evocadora Que es que En una gasolinera Los humanos Nos habíamos convertido En fuerza explotada En manos de los camiones Camiones sin conductores Que requieren gasolina Y que es una metáfora Como casi todas las de Stephen King Muy política Al final todos somos Mano de obra explotada Y la película Parte de ese núcleo De hecho creo que La sección de la película Con más potencial Es la parte que reproduce El cuento Que es cuando todos están Obligados a darle La gasolina a los camiones Y ves los callos En las manos Y ves que están agotados Que no es la parte Más bonita de la película Y además ¿Sabes quién quería Que hiciera ese personaje? En vez de Emilio Estevez Que por desgracia Pues fue él ¿No te gusta Emilio Estevez? A mí me gusta mucho Emilio Estevez A mí me gusta más Su hermano y su padre Pero Pero Que son Charlie Sheen Y Martin Sheen Pero Que no todo el mundo Lo sabe Y poca Menos gente sabe Que Martin Sheen ¿Quién iba a hacer La película? Es gallego Pero Quería como Para que lo protagonizara El epítome Del obrero americano Que es Bruce Springsteen Exactamente Claro Una persona Que no tiene dinero Bruce Springsteen va a ser el protagonista De esta película De hecho ¿Os imagináis ahora Cómo Estaríamos De hecho Hay una leyenda Estaríamos un poquito Más estirados Hablando de la peli Y menos chulitos Creo que queda leyenda Creo que queda leyenda Esto Pero Cuando Stephen King Insistió En que Bruce Springsteen Fue la protagonista Dino de Laurentiis Que es un director Tiene una influencia histórica Y es muy importante Pero No dejaba ser un extraterrestre En el Entramado norteamericano Bueno Ya nos había regalado Flash Gordon Como productor Obra maestra Perdóname Claro Películas muy extrañas Y una de las Para mi Gusto Una de las mejores Adaptaciones de Stephen King Que es Miedo Azul Que se Que se rodó Un año anterior Pues Dino de Laurentiis Que a la vez Estaba anclado En el sistema Hollywoodiense Pero era un outsider Cuando Stephen King Le propuso a Bruce Springsteen El ni sabía quién era Y dijo No vamos a ver Dijo Ya te doy a CDC ¿Vale? No me metas en más líos A mí A mí me interesa Este chico de aquí Y dicen Hay una teoría Según la cual En cuanto a Stephen King Le impusieron a Milo Estevez O en otras palabras No Bruce Springsteen Perdió cierto interés Por la película Lo que quería Stephen King Era dirigir a Bruce Springsteen Él quería dirigir a Bruce Springsteen Con música de la CDC Claro Es que eso queremos todos No La verdad que sí Y entonces de repente te dicen No mira No te lo puedo conseguir Creo que la llegada A Milo Estevez Es precisamente Porque su padre Está Martin Sin Está participando En la zona muerta Todo es una especie De convoluto Que se hace Para producir varias obras De Stephen King A la vez Y le dicen Y es el propio Martin Sin El que coloca al niño En esta película Como ya le había colocado Por ejemplo En Apocalypse Now Y le cortaron las escenas ¿Ves cómo es español? Coloca a su hijo Español Claro Él es el único Que mantiene su apellido Estevez Precisamente Porque dice Que él está muy orgulloso De su apellido Hispano Y todo eso Pero lo que quería Remarcar antes Era que El corazón del relato Que es ese momento agónico Casi de relato de Valar De humanos Enfrentados a la máquina Una cosa como Opresiva Pequeña Más bien En la película Claro Al inflarse esto A hora y media Se les ocurre Que hay una primera media hora Más global Más apocalíptica En el sentido tradicional Y que de repente Veamos Apisonadoras Aplastando niños En campos de béisbol Y A mí Me parece la parte Más bonita De la película Personalmente Sí, pero creo que La película sufre Una descompensación Entre un inicio Que promete Una catástrofe Colorista Y diversa Y luego una película Más contenida Creo que Esa colisión Entre dos tipos de película Creo que no le sienta bien Creo que la película Ya que Podemos introducir un tema Ya que Steve King confesó Estar drogado Durante toda la producción De la película Sabéis que Y no hizo falta Que lo confesara Él confesó Él confesó Que Bueno Me dejas de plástico No, no El tío estuvo drogacho Durante toda la película Porque el tío Era adicto al alcohol Y a la cocaína Digamos que la película La película La película La película Muy a su pesar Tiene Es un chute De media hora Y luego el resto del tiempo Estaba comiendo techo No sé si En cierta manera Se viene abajo Se viene abajo Pero no deja de perder Cierta poética O sea, yo creo que hay imágenes En esta película Como cuando Estalla un camión Y una lluvia de papel higiénico Que honestamente Y no quiero parecer cínico Honestamente Creo que tiene un valor Y creo que tiene un encanto Que muy pocas películas malas tienen Pero Lo hay No, no Quiero decir que De verdad Esta es una película Que tiene segmentos Que son brillantes O sea, todo el principio Me parece magistral O sea, todo Es tan malo Que se pasa de bueno No, no, no No estoy de acuerdo O sea, quiero decir Este es el debate El debate es La película es tan mala Que se pasa de buena O la película es Y propongo tres Y seguramente Tú tendrás una cuarta La película es Conscientemente paródica Que es mi teoría Sí, eso sí Es decir Nos hemos reído De lo mala que es la película Pero porque ellos Han querido que sea tan mala Porque el propio Stephen King A lo mejor por ese bajón De ya no voy a tener La película que yo quiero Exactamente Voy a hacer Voy a hacer una Voy a hacer una chufla Y no lo vamos a pasar muy bien Viendo la película Como ha ocurrido aquí Como va a ocurrir Cuando la gente vea la película En su casa ¿Es esa la posibilidad? Algo de eso hay La tercera es Stephen King Es un zarpas Dirigiendo Es una mezcla de las tres Necesito la opinión de Nacho Porque es el invitado Y a ti te veo todo el rato Yo no creo que las cosas A veces sean tan malas Que sean buenas Creo que En ese tipo de formulaciones Siempre hay un grado De condescendencia Fíjate que malo es Es tan malo Que yo le permito Ser bueno Y creo que hay algo De arrogancia Que me resulta Un poco antipática Creo que esta película Es una mezcla desigual De De aciertos Y sigue hablando De aciertos Y de desgracias O sea Lo que es malo En esta película Es inevitablemente malo Pero creo que Los aciertos son puros Y son reales Yo creo que Hay algo en esta película Hay alguna fascinación infantil Por ver cosas explotar Y romperse A mí me parece Que hay algo puro ahí Me parece que hay algo Innegable ahí Yo por ejemplo ahora Si no Si en Valencia Hay fallas todos los años No, no, no Y la fascinación Por las fallas Es muy respetable Y los americanos Organizan estas convenciones De coches Que se destrozan Entre ellos y tal Y echan una tarde buenísima Quiero decir que Que en realidad ¿No pensáis que entre ver Una película de coches Rompiéndose de los 70 Y ver The Fast and the Furious Donde la tecnología digital Recompone las imágenes De una manera Que tu cerebro lee De forma distinta ¿No creéis que Hay una fascinación infantil Por las cosas romperse Que hemos perdido En el cine? Yo prefiero Blues Brothers A todo Fast and Furious Entero Precisamente por acá Es decir Rompen 200 coches En 5 minutos No quiero ser No quiero ser tampoco Hay un rancio Aunque quizá No puede evitar ser Pero yo cuando veo Una película En la que las cosas Explotan y se rompen Y las películas Son de los 2000 Para atrás No dejo de pensar Que eso pasó de verdad O sea Al final de la película Cuando la gasolinera Acaba destrozada Y desmigajada Por todos los camiones Y las grúas Etcétera Hay algo ahí Que es intrínsecamente Fascinante Yo tengo que preguntarte Una cosa Que tú seguro Que lo sabes Mejor que nosotros No hay maquetas En esta película O sea Todo lo que se está rompiendo Lo estás viendo Todos los efectos prácticos Son reales No hay nada Que sea escala Porque es que hay un momento En el que la excavadora Pasa por encima De uno de los coches Que yo estaba diciendo Esto no puedo O sea Lo han hecho de verdad De la manera más gratuita De la manera más gratuita Del mundo Porque no hace falta Que ese coche Que esa apisonadora Aplaste ese coche Y sin embargo Yo estoy contento Además Hay un momento En el que La apisonadora Pasa por ese coche Y recula Como diciendo No le he aplastado No le he aplastado del todo La película Está rodada Cronológicamente Porque todo acaba destrozado Claro O sea No hay posibilidad De volver a rodar Una secuencia De hace dos semanas No, no, no La película está rodada Del punto A al punto B No hay marcha Claro, claro Según iban rompiendo cosas Iban a otro A otro tema Claro Y yo creo que Así cuando Cuando Stephen En las secuencias De diálogos Creo que Stephen King Se había retirado Sí A escribir Se había ido Con Charlie Sin A echar una tarde También Cosamos Charlie Sin En las secuencias De destrucción David Lynch Y Stephen King En un cuartito Que tenían arriba En las secuencias De destrucción Creo que hay Una pasión real Que se transmite A la pantalla Pero es muy curioso Que digas eso Porque es verdad Que Stephen King Es un maestro Del diálogo Y sobre todo Es un maestro Del oído Ojo Porque es una persona Que escucha Y es capaz De encontrar La musicalidad perfecta En la manera De contar las cosas Para que sus diálogos Sean magistrales Y si tú has escrito Esta película Donde Efectivamente Como dice Nacho Donde coño estabas Cuando se pusieron Estas líneas Emilio Estevez Y Laura Harrington La pareja protagonista Tienen su relación Cada vez que están juntos El público Se estaba partiendo el culo La relación que tienen Es la interpretación De la tensión sexual Que tendría un extraterrestre O sea La primera frase Que dicen La primera frase Que dice ella Frente a él Es me gustas Ahí empieza ya todo Ya está Y está Y está en toda la película Frotándose Hay un momento En el que él Le está Lamiendo el sudor De la frente Y no me creo No me creeré En 100 años Que sostuviera el guión Algo pasó ahí ¿No? Hay un momento En el que Ella tiene su regazo Y hace así Ahí dejaron Un poquito Al ¿Qué erotismo es ese? Pero también es El poquísimo interés Que hay por explicar Nada en la película No, no, no Pues tendremos que echar un polvo O sea Es que al final No queda otra Y Es un poco Pero también es un poco Y aquí Quiero ser justo con Stephen King Es un poco el signo de los tiempos O sea Ahora si ves Eso en muchas películas De los 80 ¿Cuándo ha pasado? ¿En los 80 pasaba eso? En muchas películas De los 80 Las cosas se dan por hechas Quiero decir Con todo el respeto Que le tengo A una película como Gremlins Lo de las reglas Te lo crees O no te lo crees ¿Vale? Y ya hablaremos De Gremlins Cuando eso Pero lo de las reglas Es una cosa Que llega un chino Le da un Gremlins Le dice No le debes de comer Después de medianoche Y él dice Bueno y si cambio de estado Y cambia el uso horario ¿Cuándo es la medianoche? ¿Es la medianoche de aquí Donde compra el Gremlins? ¿O es la medianoche? Claro O sea Si yo ahora me voy a Japón ¿A qué hora le tengo que dar De comer a este Gremlins? Quiero decir En los 80 Ahora estamos muy acostumbrados Yo creo Y ahora me aclaras tú ¿Y si hay cambio de hora? ¿Y si hay cambio de hora? Claro De repente A las 12 son las 11 ¿A qué hora hacen al Gremlin? A las 12 son las 11 Y el Gremlin Y el Gremlito loco Echando ¿Qué? Cambia la hora cabrón Claro Quiero decir Que ahora Estamos muy acostumbrados Probablemente porque Las series también Nos han acostumbrado a eso A que los personajes Estén muy desarrollados A que las cosas pasen Con una lógica De camino De capítulo a capítulo Incluso en las películas Pues hemos visto Ese estilo de Nolan De Nada ocurre Si no te lo he justificado Realmente y tal Y esto no pasaba En los 80 En los 80 Te metías Te veías una película De Schwarzenegger En la que No sabías muy bien Cómo a los 10 minutos Estaba explotando todo Y tú decías Vale No, tú no entendías nada No entendías nada Tú veías El Padrino Y decías ¿Por qué está pasando todo esto? No estoy hablando De ese tipo de cine Estoy hablando Del cine de entretenimiento Pues haberlo aclarado Y estoy hablando De Batman Begins Por ejemplo En contraste con Cualquiera de las películas De Schwarzenegger O de Schumacher Hay una secuencia En la que están los dos A solas Sobándose Y a la vez Hablando Mirando a través de una ventana Del futuro que les espera Se están enfrentando Al fin de la raza humana Se dan cuenta De que la civilización Como tal Ha terminado Y a la vez Están como Está burbujeando El nacimiento De una relación Que puede que no acabe nunca Porque no pueden dejar De tocarse Es como que hay Hay un magnetismo literal Entre ellos Hay una secuencia Muy larga En la que están Diciendo cosas muy íntimas Pero alguien No sé si ellos O Stephen King O David Lynch Alguien decidió Que durante toda la secuencia Estuviesen comiendo un merengue Sí, es verdad Y el merengue Tiene mucha presencia En plano De hecho A la chica Se le queda un trocito De merengue Durante uno de sus monólogos Míticos Se le queda un trocito De merengue Y no puedes A lo mejor era Estrategia Ninguno podemos repetir Ese monólogo Porque estábamos pensando En el merengue En el merengue Pero puede ser distracción ¿No? Puede ser Sí, sí Hay una cosa Que me fascina Una cosa que ha dicho Nacho antes Y que no me pierda Tú has hablado antes De que esta película Se rueda cronológicamente Das por hecho De que todo el mundo Sabe como nosotros Cómo se rueda una película Necesito que nos expliques Cuáles son las maneras O sea, quiero decir En oposición a Cómo se haría de otra forma Es decir Por ejemplo Y te pongo un ejemplo Los cronocrímenes Ruedala cronológicamente Si tienes huevos Pero qué reto es ese No, ya, ya, ya Qué reto de tasca es ese De verdad No, quiero que lo explique Y quiero que lo explique Porque es importante Y además Nacho Nos lo va a explicar muy bien Y cómo funciona el trabajo Y tarde a Juana y CDC Todo el rato, por favor Y cómo funciona En la cabeza de los actores El hacerlo de una forma o de otra Que eso es importante Hay directores como Nicolas Widenreffen Que se pueden permitir Que sus películas Se rueden cronológicamente Lo que quiere decir Es que si estamos Secuencia 1 Gasolinera Secuencia 2 Nos vamos de la gasolinera Al descampado Secuencia 3 Vuelven los personajes A la gasolinera Pues Widenreffen Tiene el poder Y la pasta Para que eso se ruede así Gasolinera Descampado Gasolinera Los directores normales Tenemos que rodar Todo lo que transcurre En la gasolinera En la gasolinera Y una vez que Hemos terminado Con la gasolinera Porque se nos acaba El alquiler Del sitio Ya nos vamos al descampado Con lo cual los actores Tienen la responsabilidad De mantener Una continuidad emocional Que no se corresponde Con la continuidad Ficanológica Del rodaje Que es lo más complicado Es como ¿Te acuerdas De lo que rodamos Hace una semana? Vale, pues vuelve ahí ¿Y eso eres capaz De conseguirlo? Porque obviamente La responsabilidad Última es tuya ¿No? Si la cosa no funciona Creo que la culpa Última la tiene el director Siempre Si ves que algo No termina de encajar ahí En esta película No se podían permitir Rodar así Porque todo acaba Destrozado O sea, no podemos Volver a la gasolinera Porque ya no existe La gasolinera Acaba todo hecho polvo Pero claro Yo hasta ahora En las películas que he hecho Pocas cosas se destrozan Así que no Así que no he tenido Esas limitaciones Yo no quiero Yo quiero que hablemos Que hablemos de cine Que hablemos del cine malo Y de lo que se puede aprender Del cine malo Yo creo todo eso Pero quiero Cada cierto tiempo Recordar alguna escena De la película Porque yo creo Que esta película Se disfruta recordándola Muchísimo Y me va ahora mismo La ilusión Me va ahora mismo La mirada A ese momento En que vemos Un perro en la calle Con un coche de policía De juguete Que le ha destrozado A base de golpes Ha matado al perro A base de golpes En los dientes Sí, hay un momento Que es muy poético Muy Buñuel Por cierto, volvemos a Buñuel El perro muerto Con el coche de policía En la boca Eso es maravilloso También tiene su contenido político Esa Claro, pero yo quiero pensar Cómo ese coche de juguete Acaba tirando al perro Porque para Primero tiene que matar al perro Ahí nos han robado Una secuencia Ahí nos han robado Una secuencia Nos han robado Esa secuencia En serio Estás planteándote La verosimilitud De ese trocito De la película O sea La película En la gasolinera Hay un arsenal Que incluye Misiles Stinger Es verdad Que tienen un bazoca En la gasolinera Que es bastante normal Hay una historia muy buena En esta película Vinculada a la secuencia Del cortacésped El cortacésped Que persigue al chico En bicicleta Por el barrio Cuando decidieron Rodar esa secuencia El director de fotografía Armando Nanucci Que es un director De fotografía legendario Es un tío Que no solamente hizo Mida Azul El año anterior Sino que es responsable De la fotografía De productos indiscutibles Como el Jesucristo De Cefirelli La serie de televisión Hizo la foto Del quizá El Spaghetti Western Más grande Quitando los de Leone Que fue Mi nombre es ninguno Con Tennis Hill Una película inabarcable O sea Que un director Traído de Italia Con mucho credencial Y que no sabía inglés O sea Entre él y Stephen King Hubo mucha comunicación Porque uno hablaba en italiano Y otro hablaba en inglés Y ninguno parece ser Que hizo un esfuerzo Muy grande Por entender al otro Y el día que se rodaba El cortacésped Nanucci Propuso que se quitasen Las cuchillas Al aparato Porque no se ven en cámara O sea Cuando tú ves el cacharro Va a avanzar por la calle Y realmente no se ven Las cuchillas girando por debajo Pero Stephen King Insistió en que las cuchillas Se quedasen En el cacharro Por si acaso No sé Realismo Pero similitud Es un director Defendiendo la veracidad Soy el director Y te callas Eso es Soy el director Y a ti se ven las zetas Y las cuchillas Se quedan en el cortacésped Es un poco Como tú haces Cuando estás en eso ¿Y cómo acaba esta historia? Acabó muy mal Porque ese día Hubo un error técnico El cortacésped Digamos que a una velocidad impropia Se propulsó Contra el equipo de cámara ¿Vale? Esto es real Con las cuchillas puestas Y una de las cuchillas Cortó una esquila de madera Que se clavó En uno de los ojos En una de las pupilas Del director de foto Armando Nanucci Esta historia la podéis comprobar No me estoy inventando todo Ahora de repente Uno de los mejores No, no Estas historias auténticas Es así Es así No estás viendo un Stephen King Tienes que girar en círculo Armando Nanucci Perdió un ojo Perdió la visión de un ojo A cuenta de esa broma Lo cual es grave Para un director de foto Porque Si te quedas tuerto Pierdes la profundidad de campo Claro Y la carrera de este hombre Se viene un poco abajo O sea que cuando hablemos mal De esta película O sea Tengamos el mismo respeto Claro A Nanucci De al menos tener en cuenta Que esta película destrozó una carrera Y no la de Stephen King Vamos a poner Al principio del programa Vamos a poner Este programa está dedicado A Nanucci Armando Nanucci A Nanucci Con todo el cariño del mundo Porque entregó su vida Por esta película Porque Y Love in Memory Y Love in Memory Of Armando Nanucci Que historia más terrible Es durísima Pero bueno Lo pierde Pierdes un ojo Como decías tú Por el padrino Y dices Bueno vale Pero es que has perdido un ojo Por máximo un overdrive Claro ya Sabes Es que no me sale a cuenta Y vuelves a casa destrozado He perdido un ojo Porque un cortacésped Se ha vuelto loco Un cortacésped Al que él le había dicho Que quitaran las cuchillas Exactamente Si no hubo mal rollo De hecho hubo detrás Un proceso judicial Pero Hay una poética inevitable En todo esto Que es que una película Sobre la rebelión de las máquinas Un cortacésped loco Te acaba Nos deja tuerto a Nanucci Te acaba privando de un ojo De verdad Todo por Nanucci Es mi Nanucci De verdad Hay una cosa que decías antes Sobre Mientras escribo Uno de mis libros favoritos Increíble Es alucinante Hay que regalar ese libro Hay que regalarlo Hay que leerlo Hay que entender Porque habla mucho Del proceso de creación Y de cómo es el proceso De un creador De un escritor Evidentemente no De un director Lo escribe Stephen King Pero lo Una de las partes Que más me fascinan Es cómo él es capaz De reflexionar Sobre el material Del cual se Él extrae Todo lo que está Llevando A sus libros Y en el que él cree Que se encuentra El oro Y lo hace Con un pequeño Resumen De la primera vez Que él va al cine Y ve Una película Que si no recuerdo mal Era Sobre unos Zombies Alienígenas Robots Venidos del espacio Que Se comían animadoras ¿Qué les falta? ¿Qué les falta? Claro Y él Ser nacionalistas Y él concluye Me apetece verla ya Y él concluye Concluye La frase Con la Que a mí me parece La mejor La mejor frase Del libro Dice A mí esto Me pareció Un arte De una calidad Bastante elevada Y efectivamente O sea Esas eran sus obsesiones Él decía Yo a un coche Lo animo Y de repente Cobra vida Y eso es Christine O de repente Un hotel Está embrujado O tengo Ya como al final De su vida La lámpara De Ikea Del infierno Pero Pero es capaz De extraer De Lo que sería En otros casos Risible Algo que se acaba Convirtiendo En magia De lo cotidiano Pero eso es justo Lo que no consigue aquí No consigue Que de repente Una gasolinera Se convierta En un fuerte Que es un poco Lo que tú te imaginas Te imaginas un fuerte Te imaginas Una amenaza exterior Terrible Ninguno de los camiones Da miedo Ahí está la gran paradoja Yo creo que Ninguno de los tres Dudamos de que Si esto fuera una novela De Stephen King Nos la habríamos creído Página a página Sí, sí, por supuesto Incluso si esto fuera Un guión rodado Por un director Que sabe rodar Por ejemplo Yo no habría puesto Al duende verde De Spider-Man En la puerta De un camión ¿Por qué no? Porque no me está dando miedo Me está dando risita Igual es un poco obvio También, ¿no? Como es el malo Y en la parte de atrás Está el payaso de It Sí, Pennywise Está Pennywise Es que también Hay que decir una cosa Porque a veces Cuando acabamos sabiendo Que Stephen King Estaba borracho Y drogado Mientras hacía esta película A veces tendemos Al chiste de él Tipo descontrolado Que llega al set Y no sabe Lo que está diciendo Cuando en realidad Ninguno de los técnicos Del rodaje Cuando les preguntaron Por esto Reconocían que Stephen King Tuviese una actitud Es particularmente loca De hecho, bueno Pues la gente Lo que me ha fastidado Esa frase Es el adverbio Particularmente Bueno, digamos que O sea, que ya tenía Que venir muy de fábrica No, yo creo que Si este hombre Fue durante tantos años Adicto a varias sustancias Incluidas el alcohol Y la cocaína Yo me imagino Que se encontraba En un estado En el que él necesitaba Suministrarse tanto Para estar normal Que es lo que le pasa A los adictos Que prolongan Los años durante años Más que un loco Que llegaba colocado Alguien que necesita En el estado Que él necesita Para escribir Necesita pues Administrarse un montón De cosas Lejos de tener La actitud loca Que a veces Se parodia De forma inevitable La gente Que rodó esta película Con Stephen King Recuerdan que Él madrugaba Más que nadie Para escribir Porque mientras Rodó esta película Estaba escribiendo Una novela Que acabaría siendo No sé si os suena De algo It O sea que El tío Absolutamente drogacho Dedicó un año A escribir It Y rodar Más imunos Bedrive ¿Qué has hecho tú El pasado fin de semana Sobrio? ¿No? Que es como Hay algo ahí Que trasciende un poco Cualquier parote Que pueda sofrer Que tenía el Tomb Raider Empantanado Y al final Pues no Es de estas cosas Que te destrozan la vida Es como cuando te enteras Que Cervantes escribió La segunda parte Del Quijote En 15 días Y entonces cuando dices tú Vale Pues por favor Una cuchilla Bastante afilada Y a ser posible Stevenson escribió Stevenson que también Era cocaín humano Escribió Jekyll y Hyde Creo que en horas Con lo cual Se confirma que La escribió Mr. Hyde La novela De esta manera Fueron Fueron Dos días Dos días Completamente Entregado A efectivamente A reflejar su adicción Por la cocaína Si tú me garantizas Que una edición A la cocaína Te conlleva Escribir A la altura De Stevenson O Stephen King Yo compro Te das un paseo Te das un paseo Por lo oscuro Te das un paseo Por lo oscuro Si el resultado es ese Si tú me garantizas Que si yo soy adicto A la cocaína Escribo estas novelazas Pues yo Pero es que no Nacho No funciona así Ernest Hemingway Era un borracho Y fue uno de los escritores Más grandes del siglo XX Pero es que no es así Como funciona Pero mi cuñado También bebe Y no ha escrito nada Que a lo mejor Hay que tener un talento Antes Es que Sabes Que mi cuñado Sube a veces Con la nariz Como Hemingway Pero no Este señor Escribió It a pesar De ser un drogadicto No gracias a De hecho Ha dejado de ser drogadicto Y ha seguido Escribiendo A la misma Al mismo ritmo Y muchas veces Con el mismo nivel Y mejorando el nivel Incluso en algunos casos De todas formas Te tengo que preguntar Nacho Porque Una cosa que Llama mucho la atención De esta película Y tú diriges Es Las actuaciones O sea Cómo están De fuera de tono Absolutamente Todos En especial Yo creo En especial La camarera Que no sé cómo se llama Que Y atención Porque Este dato No sé si lo tenéis Pero os va a romper la cabeza Cuando os lo diga Esa camarera Y la hemos visto En versión original Y ahora de repente Querréis volver a escucharlo Otra vez Es la dobladora De Mark Shinson En ¿La camarera? La camarera No, no, no Es la mujer De La mujer de Curtis Ah, es la mujer de Curtis Exacto, sí, sí Que tiene una voz muy buena Sí, sí, sí La mujer de Curtis Es la dobladora De Mark Shinson O sea, tu teoría No, no, no Es igual Absolutamente igual De rayada Es la dobladora De Mark Shinson Y Los Simpsons ¿Lo puedes volver a pronunciar? Por favor Déjame contar esto Juan Los Simpsons Están llenos De Homenajes A esta película Porque la dobladora Dice Que se arrepiente Muchísimo De haber participado En esta peli Que es lo peor Que ha hecho En su carrera Y entonces Hasta el punto Perdón Hasta el punto De que los Simpsons Están llenos De frases De Máximo Nomer Drive Que le ponen Para que ella Tenga que repetirlas Y morirse de risa De hecho Hay un capítulo Que se llama Máximo Homer Drive ¿En serio? En el que Homer Tiene que conducir Un camión Y el camión Acaba Y acaba hablando Con el camión Y demás Y es todo Un puteo Que le hacen Los creadores De los Simpsons A esta mujer Porque era La protagonista O una de las protagonistas De Máximo Nomer Drive Están todos Fuera de tono Máximo Nomer Drive Es una película mala Pero no es olvidable Eso es lo que estamos No, no, no A mí se me queda Para siempre ya Oye, eso es Interesantísimo Quiero decir ¿El qué? ¿Juan? Lo que acaba de decir Nacho Lo tuyo no Todo lo demás no Vale Fíjate Entonces no es tan mala Ojo, eh Porque yo creo Que una película mala Es una película Que no te deja Absolutamente Ningún recuerdo Ejemplo Telefilm De sábado al mediodía Todos sabemos A qué me estoy refiriendo Sí, que te ponen Para la siesta Sí Muerte mortal O adicción peligrosa Ya está Y tú lo pones Y sabes O sea, ¿sois capaces De recordar Algunos de esos telefilms? Es imposible No, es imposible En cuanto ha terminado La película la has olvidado Gemelas muras Yo quiero confesar Mi relación con esta película Como nace Y es que Yo viviendo en Cabezón de la Sal Me entero De que esta película Se proyecta en los cines Creo que en los cines Sardineros En Santander Y creo que fue De las primeras veces En las que Yo tendría Nueve o diez años Decido Coger un tren Esto parece Una canción De Bruce and Spisting Cojo un tren Que me lleva Con mis amigos Y cogí un tren Y cogí un tren Un tren llamado Soledad Y cada raíl Era un te quiero Taquillero Bebe una entrada Para Máximo Nubeldrain Pongamos que hablo De Stephen King No pues Oye cuéntame Ese pequeño Orson Welles De Cabezón de la Sal Era como Un stand by me Menos sangriento Que el original Pero yo Y mis cuatro amigos De entonces Nos enteramos De que esta película Se ponía en los cines De Santander Creo que en los cines Sardinero Insisto Y claro Para unos niños De nuestra edad Era una cierta aventura Coger un tren Que tardaba una hora En llegar a Santander Y una vez allí Irte a un cine Y verla Porque vamos Habíamos leído La sinopsis En la prensa Y era como Bueno Máximo Nubeldrain Una película De Stephen King Ya por aquella época Stephen King Te sonaba No solamente Por los libros Sino por Bueno Los chicos del maíz Christine El resplandor Carrie Sabías que Stephen King Era sinónimo De miedo Y entonces Leímos la sinopsis Que era Las máquinas se rebelan Contra la raza humana Y veías en una foto Alguien con un bazooka Y decías No me digas Para el primer tren Que pase Páralo Te estás Te estás cachondeando De mí Esta película Existe Puede existir Y fuimos a Santander La vi La vi Sin adultos Alrededor Y recuerdo salir Del cine Diciendo O sea Que el cine Puede ser esto El cine puede ser Digamos que en la época No tenía forma De Concretarlo en palabras Pero ahora Creo que puedo intentarlo O sea El cine puede ser Así de animal Y así de bruto Y así de irracional Y se puede hacer Una película En la que de repente Vemos a un cajero Llamando a un tipo Gilipollas Y después Vemos gente Corriendo con bazookas Hay un giro En la película Que es Cuando se descubre Que en la gasolinera En la que están Todos los personajes Hacinados Se esconde Un alijo de armas Y yo recuerdo De niño Decir Que se puede pasar Esto en una película Y había visto Y a Indiana Jones Y estas Polladas Y tal Pero de repente Para mí Yo recuerdo Tengo un recuerdo Tengo un recuerdo Tengo un recuerdo Sí Porque se queda Muy abajo De lo que estamos Hablando hoy Claro Estas películas Como Indiana Jones Que son Que son Sí Con la mierda De la coherencia Y todo eso Parafraseando Parafraseando a Pérez Reverte Para blandos Y yo vi esa película Y tengo un recuerdo Que con el tiempo Se matizaría Pero yo salí del cine Diciendo Esta es la mejor película Que he visto en mi vida Gente rompiendo cosas Gente lanzando misiles Contra vehículos en marcha ¿Tú dirías que ha sido Una de las grandes influencias En tu vida? No lo sé Porque las influencias No las escoge uno Sino que uno las padece Las padeces, ¿no? O sea, por ejemplo Pero si hay una libertad En esta película, Juan Hay una libertad Muy gamberra Y muy golfa Y muy sinvergüenza Sí Porque, por ejemplo O sea Y lo explico Porque me parece Que es una película A disfrutar de ella Como hemos hecho hoy En el cine Lo es, lo es Hay una cosa muy golfa Cuando el tío dice Bueno, hay un momento Alguien le llega Y le dice Stephen King Una cosa te iba a comentar David Lynch Le dice una cosa te iba a comentar Porque no entran los camiones Rompen todo Matan a los tíos Y entonces dice no Y coge a Emilio Estevez Y le hace decir Es que el suelo Muy flojo Y si entran los camiones El suelo se rompe Y tal Y estos camiones son unos zorros Saben perfectamente Saben que esto es pladur Que esto cae Y entonces Eso hace que Él diga Bueno, pues no pasa nada Porque me traigo De no sé cuántos kilómetros Más allá Una cosa Para que empuje un coche Para que puedan entrar Y me parece De un sinvergonzonerío Divertido Hay algo que falta En esta película Y cuando uno escribe una película O cuando uno O cuando uno Compone una historia Sabe que los momentos Más valiosos Son las transiciones De un estado a otro Y hay un momento En el que los personajes Son víctimas De una situación Y A todo guionista A todo escritor Le parece una responsabilidad Dibujar el momento En el que Pasamos de ser víctimas A decidir Elaborar un plan Para sobrevivir Y en esta película No, no Es Es Esa transición no existe Es que No, vamos a ver Creo que falta algo ahí Es importante O sea En el caso de una película Esto se haría Escribiendo Lo harías con un monólogo interior Un proceso En el que tuvieras sembrado Una semilla anterior Que tú tuvieras Una acción-reacción Y entremedias El proceso Que te transforma Lo primero que has sembrado Para sacarlo después En cine lo harías Poniendo una cámara Delante de alguien Y viendo como Su cara se va transformando Y se levanta Y sale de la trinchera En Galípoli Algo tiene que pasar Algo hay que narrar Para justificar Porque Que rompa Ese cambio Porque Milo Estevez Aquí está el merengue Una vez que sospechan Que los camiones Lo que desean Es que seamos sus esclavos Sus esclavos El primer personaje En asumirlo Y parece hasta contento Es Emilio Estevez Dice Venga Claro Hay que poner gasolina A servir Eso es Y él es el primero Y parece hasta contento De hacerlo Pero mira Ese momento me gusta mucho Y de hecho imita un camello Cuando habla con uno de los camellos Y dice Tengo la mejor mierda De la costa oeste Me gusta mucho Porque ahí Emilio Estevez Si demuestra De alguna manera Una inteligencia Que no ha demostrado Hasta ese momento Diciendo Es la manera De que no nos maten Claro Si somos los que Sus camellos No van a matar No van a matar A su camello Y es interesante Plantear Un ejercicio De narrativa Por qué Emilio Estevez Pasa de ser El primero En decidirse Por ayudar a los camiones A replantearse Que hay que sobrevivir Pues en la película Eso no pasa Hay un cacho Que se han olvidado Sí, sí O que se ha caído En montaje Hay un montón de cachos Que se han olvidado Una cosa Fijaos Porque le estamos dando Muchos palos a la película Pero la película Ninguno Todo es amor La película Tiene una estructura Que si tú Te abstraes De lo que estás viendo En la pantalla Si vas a ver Cuál es el camino Que estás recorriendo En general En la película Es Tienes el planteamiento De un problema Tienes un incidente Desencadenante Que se te cuenta En esa cartela Que te lleva A un apocalipsis A partir de ahí Estás concretando En unos personajes Que se te presentan Más o menos Se encierran Todos en un lugar Creen que Todo está perdido Y finalmente Acaban huyendo Yo os decía antes Que una de las Películas que ha influido Mucho es Zack Snyder En El amanecer De los muertos Es que si os acordáis La última escena Es ellos Yéndose a un barco Para sobrevivir Exactamente igual O sea Palabra por palabra Hay hasta casi Los mismos personajes Hasta de hecho Tienes un gasolinero Dentro de El amanecer De los muertos Pero lo que Mi teoría es Estructuralmente Es mágica Los efectos prácticos Son muy buenos Pero es lo que dice Nacho Estructuralmente es mágica Pero le faltan cachos Y eso es a lo que lo convierte En divertido por un lado Y en un caos Estoy seguro de que para ti Como encargo sería un caramelo Replantear este guión Y remozarlo Y rehacerlo Para que diese lugar A una película Como mínimo ortodoxa Y como máximo brillante Y creo que lo verías clarísimo Tieniendo en cuenta Que Stephen King Es un escritor Que nos ha alimentado Y al que admiramos Nos queda la pregunta ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Eso es lo que te iba a decir ¿Cuál es el salto entre medias? Pero Quiero que definamos Porque antes Ha salido Y no quiero Que se nos quede esto Había un debate Que es interesante ¿Qué es? ¿Esta película es mala? ¿Qué es una mala película? Que ha planteado Juan Y luego se nos ha escapado Y yo creo que está muy bien O sea Evidentemente Se establece una relación sentimental Con una película Y todos tenemos Pecados culpables De esta película Yo sé que objetivamente es mala Pero esta película Me ha llegado a un sitio O la vi en un momento O tal Y inmediatamente Se transforma en una buena película ¿No Nacho? Yo confieso Una reflexión Que ocupa mis días Un tiempo aparte El niño de nueve años Que vio la película Y pensó que era La mejor película posible Se enfrenta A Al universitario Que la ve Pasados los años Y se da cuenta De que es tan mala Como dicen Pero a veces Me paro a pensar ¿Quién tiene razón? ¿Quién ha leído la película mejor? ¿Quién ha tenido La perspectiva más pura? En otras palabras Cuando decimos Que algo Es malo Y podemos articular Las razones Por las que algo es malo ¿Estamos realmente Confesando Que algo no nos gusta? ¿O queremos Exhibir Que sabemos Por qué las cosas Que ya sabemos Hasta qué punto Cuando algo digo Que es malo Estoy En realidad Estoy intentando Venderme a mí mismo Como alguien Que está por encima De la película Que ha visto Eso pasa siempre Porque cualquier persona Que habla de algo En realidad Siempre en última instancia Está hablando de sí mismo Eso es la primera norma De un escritor Bueno pero tú Puedes hablar de ti mismo Y confesar Que esta mala película Te gusta mucho O puedes hablar de ti mismo O de lo que tú Percibes de ti mismo Es decir Venirte arriba Y decir No es una mala película Que evidentemente Tiene unos huecos Que tal Y no confesar El ti mismo Que dice Ya pero yo disfruto Con ella Yo Nacho No había visto la peli La he visto Para este Cinemascopazo Me lo he pasado Fenomenal Y creo Que uno de los problemas O sea para empezar Tu planteamiento es brillante Es decir Creo que tenemos que empezar A ser un poco más honestos Y más generosos Más humildes Y sobre todo Generosidad y humildad Al final es lo mismo Es decir Es dar hacia afuera Mucho más De lo que estás recibiendo tú Porque Y te lo planteo Esto es lo siguiente Cuando tú estás viendo Esta película Tienes una disonancia Cognitiva profunda Entre las cosas Que están pasando en pantalla Con esas reacciones Que decía Arturo Antes de la camarera Saliendo y diciendo Who made you Who made you Nosotros Nosotros os construimos Claro ¿Quién os hizo? Nosotros os construimos Y tú estás diciendo Eso no va ahí Y tú lo estás reconociendo Pero Afortunadamente Somos capaces de hacerlo Cualquier persona Que vea esa película Dice Que mal lo está haciendo Porque tú has recorrido Un camino Has visto otras películas antes Y sabes ver eso Y entonces eso Desde un punto de vista Muy loco Ahora mismo en mi cabeza Me parece mágico Porque es de agradecer Que tú puedas ver una película Que te esté llegando a sitios Y al mismo tiempo Que sepas interpretarla En un código diferente Cuando la camarera Sale del bar Gritando Os hemos hecho a vosotros Como grita We made you We made you We made you Y esa ametrallada En cierta manera A veces A veces me veo a mí mismo Y me veo a nosotros Cuando vamos al cine Pretendiendo estar por encima De las películas Que vemos Y gritando We made you We made you Nosotros os hacemos A vosotros las películas Y aquí venían las películas A jodernos A ametrallarnos Como hoy Máximo Overdrive Ha ametrallado al público Que fue a verla Claro Con lo cual al final Es establecer Quién está por encima Si nosotros O el cine Claro Y si nosotros somos Los espectadores Que vamos A destruir una película Con una frase Y ahora pues Se hace así Sale la gente Pone un tuit Y dice Menuda mierda Acabo de ver Y ya está Y no le vamos a dar Ninguna oportunidad A entender Incluso En un delirio Como en el que hemos visto Que ha podido querer Hacer el director Que ha podido querer Que ha podido entregarnos O sea Nos ha entregado Y también es un poco La obsesión que tenemos De Como no Como yo quería Jamón serrano Y me he encontrado paella Me enfado Y nos pasa mucho Con el cine O sea Como yo esperaba Un tipo de película Determinada Y me he encontrado Con otra Pues ya me enfado Y esto que me ha ofrecido Un tío Que lleva un montón de años Pensando en esto Me parece terrible Y me parece Me parece insultante Y demás Tú vas a ver esta película Completamente desprejuiciado Y yo creo Que lo que te pasa Es que dices Qué hora y media Más guay me he pasado Cuántas risas Tal Ostras No le tengo que pedir más A lo mejor Si voy a ver A Coppola Ya sí que le estoy pidiendo Algo más Y a lo mejor También es injusto con Coppola Que ha querido hacer Jack Y ha querido entretenerlo Y ya está Eso es porque El mundo nos ha educado De un modo bastante incorrecto Fíjate Es el mundo Sí Y te lo voy a Habla por ti Te lo voy a explicar Te lo voy a explicar Con un ejemplo Yo no me siento así Te lo voy a explicar Con un ejemplo Yo cuando veo Una película de Carpenter Que le pone La banda sonora Con el Casiotone Y empieza a hacer Pi, 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 pi Con esto lo peto Pi, 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 pi Yo estoy diciendo Dios mío La banda sonora Es terriblemente mala Pero claro Me pongo yo como ejemplo Yo no tengo Ni la más remota idea De música No sé lo que es un Do Ni diferenciarlo de un Re Desde qué punto Puedo yo arrogarme Darme a mí mismo La capacidad Para ponerme por encima Y decir que eso es una mierda Desde ninguno Y eso Es lo que se está haciendo Y luego incluso Todavía es peor Cuando lo hace alguien Que en general No tiene ni idea De lo que está hablando Pero si no nos atrevemos Viene un poco De la actitud esta De yo al cine Voy a entretenerme Que es una de las frases Que yo más odio del mundo Porque a veces vas a entretenerte Otras veces vas A que te hagan pensar Otras veces vas a llorar Otras veces a enamorarte O lo que sea Yo esta manera reduccionista De decir Si yo no me he entretenido La película es mala Pues no Pues no Es mala para ti Y está bien Y tú enfádate Y tal Pero eso no destruye la película Te destruye a ti En tu relación con esa película Y ya está Y se hace mucho eso Mola mucho lo que ha dicho Yo he echado mucho a Carpenter De menos en esta película O sea yo creo que esta película La coge Carpenter Y estamos ahora mismo En pie Y haciendo así Yo simplemente Ese principio Con los letreros Me imaginaba El Carpenter De Están Vivos Y digo Ojo que maravilla Que maravilla Y he echado mucho a Carpenter Pero me ha molado muchísimo Una cosa que ha dicho Pero yo Nada de lo que digo yo Te gustas Todo el rato Es lo que dice Nacho Para eso lo hemos traído Que me ha gustado Otra cosa mucho Que ha dicho Y es como Hablan las cosas Que decimos de nosotros mismos De alguna forma Yo creo que Sabes lo que diría Dice mucho más de nosotros Y esto Si yo mismo Hago ese propósito De aprenderlo Me parece que me voy de aquí Con los deberes hechos Que Intentar decir Las mejores cosas Que podamos decir De una cosa Cuando la veamos Y si somos capaces De decir cosas buenas Sobre Maximum Overdrive Es que En realidad Está hablando No solo de tu actitud Está hablando De que tú Has sido capaz De reconocer lo bueno El diamante en la basura Claro El aprendizaje Siempre es a favor Yo echo de menos Al niño O sea Yo ese niño Que disfrutaba las películas Sin absolutamente Cero malicia De hecho Es alguien A quien A quien estimo Más que al universitario Que constantemente Intentaba definirse A sí mismo A través de sus gustos Y a través de sus desprecios Al redicho Que ya sabe cosas Y creo que el resto De mi vida Va a ser el intento Por recuperar al niño Sin perder de vista Sin perder de vista Lo que yo considero Que es La verdad O sea Que tampoco quiero Hacer una regresión animal Pero quiero Pero quiero honrar Quiero honrar al niño Ahora que sé cosas Voy a volver al niño Y las aplico ahí Pero lo que quiero Es desterrar el cinismo Desterrar la ironía Y sobre todo Intentar Dejar para siempre De mirar las cosas Desde arriba O al menos frente a frente También digo que en mi caso También influye el hecho De que al hacer películas Uno también le ve Le entra mal al asunto Y uno percibe Los accidentes Que ve en pantalla De diferente manera Antes una película mala Para mí Antes cuando yo era Protocineasta Una película mala Para mí era un acto Un acto Un pecado Un pecado Sin perdón posible Y ahora que entiendes Un poco El tipo de mecanismo Que hay detrás Hay formas de explicarlo Y hay formas de entenderlo Y hay Y aprendes a valorar Ciertos errores Sin dejar de despreciar Otros Pero hay errores fascinantes Y aprender De ellos De los errores Que han cometido otros Para no cometerlos tú Por eso para mí Esta película Es más fascinante Es tal de agradecer De una mala película Que te enseñe cosas Que tú puedas luego aplicar Como de una mala persona Que te enseñe cosas Que tú no quieres ser Yo creo que es exactamente Lo mismo Juan Tu escena favorita De esta maravilla Que hemos visto Porque hay que ver Cómo ha ido creciendo Aquello Y yo creo que ahora mismo Estamos al límite De la nominación al Oscar Máximo number drive Mi escena favorita Es su spin-off Que se llamó Es un corto Que fue nominado al Oscar Y fue Bueno Al final no ganó Por desgracia Se llamaba 7.35 de la mañana Bueno, pero ¿por qué? Porque es exactamente El mismo argumento Tío O sea Tienes un montón de personajes Encerrados en un bar Y una cosa que no tiene Ningún sentido Y por cierto Magistral Te das cuenta De cómo Te das cuenta Magistral el plagio Pigalondo Pigalondo Si te gustó Máximo number drive No se pierda Porque es verdad Que fíjate Como de semejante Que hemos visto Acaba saliendo Pues una cosa Que es muy bonita De un señor Que aprendió De los errores A lo mejor Que aprendió De los errores Para mí Yo creo El principio O sea Todo lo que es El niño siendo aplastado Por la apisonadora Me parece Eso te queda Para siempre Nacho ¿Tú tienes alguna escena Algún momento? Me da igual Puede ser un plano Puede ser un diálogo Que los hay muy suculentos Lo que quieras destacar El merengue ¿Cuál, cuál, cuál? El merengue El merengue O sea Partías el merengue Y ya está Esa decisión Inexplicable Que convierte Una secuencia anodina En algo irrepetible Única Yo me voy a quedar Con una Pero porque creo Que define La peli Está metida ahí Entre medias Y me parece Que define todo Define los 80 Define la locura Que estaba viviendo Stephen King En ese momento Define absolutamente todo Y es la escena En la que Hay un Define la locura Quiere decir la cocaína Sí, eso es la cocaína Define la cocaína A lo mejor Define la cocaína Sobre todo Por encima de todo Y es la escena En el este de recreativos O sea En la casa En la sala de recreativos En la que hay un señor Que es Por ejemplo Que es Carlos Pósito El relator Claro Gus Frins Gus Frins Es Gus Frins De Breaking Bad No, sí Sí, sí, sí Es el actor Que hace de Gus Frins En Breaking Bad Y Él nota Que las máquinas Se están activando Ojo Que te he roto la cabeza Te he roto la cabeza Es que sabía el nombre Le acabas de destrozar Sabía el nombre Pero no había hecho la conexión Es Gus Frins De Breaking Bad Pero tú hablabas De Define la cocaína Y la meta También, ¿sabes? Yo tenía en mente Y a Carlos Pósito Le decían un overdrive Y el de Breaking Bad Me cago en la puta Que son el mismo Son el mismo Ahí Años de droga De repente Se juntan en esta escena Pero qué carrera más buena, ¿no? Y la escena Acuérdate O sea La escena La escena no puede ser más delirante La escena Él empieza Que encuentra una máquina Y la máquina expendedora Le empieza a dar cosas Empieza a robar Todo el paquete de tabaco En el que Coge un vaso aplastado de café Y se lo esconde así Como diciendo Esto me lo llevo para mí O sea Es un delirio Tiene una chocolatina Metida en la gorra Que se ve claramente Y a mí me parece Que esa escena Define perfectamente La película Que es Vamos a echar una risa Con esto Hay un concepto Que le va a gustar mucho A Miguel Loguera Que es la idea De robar café Sí Un ladrón de café Lo aplasta No está robando Granos de café En un saco No está robando café hecho Pero se los pone En el bolsillo De la chaqueta Es que todo es maravilloso Es que todo es maravilloso Y al final Es que esta película Es de verdad O sea Es gloria bendita Nos lo hemos pasado muy bien Y yo O sea Yo quiero De verdad O sea Mirar a la cámara Y decir Gracias Stephen King Por regalarnos Esta joya Y hasta aquí Cine más copazo Gracias Gracias Gracias.